Virgencita bonita, virgencita hermosa Hoy te canto esta humilde canción Nace del fondo de mi corazón Por tu inmenso amor, por tu bendición Mi reina bendita, mi joya preciosa Encaminas mi alma hacia Dios Y haz mis pasos por donde yo voy Hoy gracias te doy por ser lo que soy Tú me miras como mi madre Me hablas con la voz de mi madre Tú me cuidas como mi madre Me quieres igual que mi madre Y es que eres tú Tú eres mi madre Guadalupita 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 Virgencita, en tus ojitos veo los de mi madre En la voz de mi madre estás tú Virgencita, tú eres mi madre Guadalupita Me perdonarás si me ves llorando Ante ti yo me sé desahogar Eres mi madre Eres mi baño de lágrimas Guadalupita 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 Tú Me miras como mi madre Me hablas con la voz de mi madre Tú Me quieras como mi madre Me quieres igual que mi madre Y es que eres tú Tú eres mi madre Guadalupita 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 Guadalupita